La institución educativa Antonio Roldán Metancur en el municipio de Bello es uno de los lugares seleccionados por el CIATA para tener un sensor de bajo costo que ayuda en la medición de la calidad del aire en el Valle de Aburrá. El colegio tiene este dispositivo desde hace dos años y lo ha integrado al aprendizaje dentro de la materia de ciencias naturales. Ciencias naturales, yo siempre le digo a los chicos que es la oportunidad de entender el mundo, es cierto. Entonces una herramienta como esta que nos está brindando tanto CIATA como ciudadanos científicos le permite a uno precisamente hablar en contexto con los muchachos. Como estudiantes todos los días uno no se quiere quedar solo en lo que dice un profesor de ciencias naturales o algo así, sino que quisimos ir como más allá. La nubecita llegó también porque nosotros vimos que están regalando esas nubes. Primero tenía como un concurso de ciudadanos científicos y se regaló a muchas casas. Entonces le dijimos, ¿y por qué no tener una en el colegio? Aprovechando que también queremos investigar esas cosas y tenemos como el espacio, ¿cierto? Entonces ya fue cuando llegó y siempre estamos como monitoreando la aplicación, viendo a ver qué pasa en el colegio con la calidad del aire. Porque no es solo ir, recibir una clase, sino usted qué puede hacer con eso. Y según los datos, ver entonces la calidad del aire está muy mal. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Cómo podemos mejorarla también? Y ahorita todo lo de calidad del aire, todo lo del ambiente nos está compitiendo a todos. ¿Cuál es la ventaja de trabajarlo desde aquí? Que de alguna manera los chicos van a reproducir eso en las comunidades. Y que esa información no se va a quedar acá, no se va a quedar en el aula. De ahí en adelante hay un montón de cosas por hacer. De hecho la escuela tiene mucha responsabilidad de impactar en las comunidades en las que está. Y de alguna manera este tipo de proyectos entonces te permite hacer ese tipo de cosas. Profesores y estudiantes se convierten así en ciudadanos científicos que se unen por el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias!